No es la primera vez y probablemente no sea la última en que los Simpsons parecen predecir el futuro. Ha pasado numerosas veces con diversos temas y personajes, así que Bart no podía quedarse afuera. Todos conocemos la escena de apertura con su particular música y recordamos el gag de Bart escribiendo en la pizarra. Luego de 25 años al aire hay mucho material para analizar, ya sean coincidencias o verdadera clarividencia de McGowan. Aunque no estés del todo convencido, seguramente estas cosas te causan interés, así que te invito a seguir leyendo sobre las predicciones de la pizarra de Bart. Número 5 Maestras y Estudiantes En 1990, durante el episodio Homer's Night Out, Bart escribe en la pizarra I will not call my teacher hotcakes. No llamaré a mi maestra hotcakes. Sabemos que Bart no está cerca de tener una relación de ese tipo con Cravapel, y es solo una falta de respeto, pero hay casos de relaciones estudiante-maestra que se volvieron reales. En 1997, Mary Kay Letourneau ocupó las portadas de los diarios al descubrirse su relación con un estudiante de 12 años y su embarazo. Tampoco es el único caso, pero sí el más conocido. Número 4 Curas Milagrosas Durante The Front, en 1993, Bart escribió I will not sell miraclecures. No venderé curas milagrosas. Fue una casualidad que justo en los 90 se expandiera un nuevo mercado de medicamentos que prometían curar de todo. Cientos de libros sobre sustancias curativas se vendieron y se abrió un espacio para las curas milagrosas. Número 3 Calzón Chino En 1995, durante The Showbox Last Glamming, la pizarra decía El calzón chino es poco saludable para niños y otras criaturas vivas. El año pasado, un ex-marine se emborrachó y entró en una pelea con su padrastro, tomando su ropa interior y poniéndola sobre su cabeza. El problema fue que de alguna manera quedó alrededor de su cuello, asfixiándolo. Número 2 MTV En 1997 podía leerse en la pizarra de Bart la frase I not longer want my MTV Ya no quiero mi MTV Lo interesante es que en esa época MTV todavía tenía vídeos musicales y pocos reality shows. Años más tarde, MTV se convirtió en algo que otras generaciones no reconocen, y por lo cual pueden sentirse identificados con la frase. Número 1 Hay un final En 2010 la pizarra mostró la frase de World Mindy en 2012 But This Show Won't. El mundo podrá acabar en 2012 pero este show no. Está claro que para ese entonces ya existía un contrato firmado a futuro, pero lo interesante es que por más años que pasen, la frase sigue siendo real. Los Simpsons se han vuelto una especie de historia infinita a la cual no le vemos culminación. ¿Conoces alguna otra historia sobre el gag de la pizarra?